Bendiciones en el Señor. Te saluda Oscar Daniel Erives del Apostolado Pax Christi Multimedia. Este es el Evangelio de hoy, lunes 22 de enero del 2018. Tuvimos una tormenta de nieve aquí en el estado de Nebraska y bueno, pues estamos descansando el día de hoy. Hoy, el pecado contra el Espíritu Santo. Vamos a leer la palabra del Señor. Se encuentra en San Marcos en el capítulo 3, versículos 22 al 30. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras tanto, unos maestros de la ley que habían venido de Jerusalén decían, está poseído por Belzebú, jefe de los demonios, y con su ayuda expulsa a los demonios. Jesús les pidió que se acercaran y empezó a enseñarles por medio de ejemplos. ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? Si una nación está con luchas internas, esa nación no podrá mantenerse en pie. Y si una familia está con divisiones internas, esa familia no podrá subsistir. De igual modo, si Satanás lucha contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir y pronto llegará su fin. La verdad es que nadie puede entrar en la casa del fuerte y arrebatarle sus cosas si no lo amarra primero. Entonces podrá saquear su casa. En verdad les digo, se les perdonará todo a los hombres, ya sean pecados o blasfemias contra Dios, por muchos que sean. En cambio, el que calumnia al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, pues se queda con un pecado que nunca lo dejará. Y justamente ese era su pecado cuando decían, está poseído por un espíritu malo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí estaban acusando a Jesús de que estaba echando al demonio con el poder del demonio. Como por obra de magia negra, se puede decir, con los brujos que hay el día de hoy. Que a veces va uno y ve las imágenes de nuestro Señor, de la Virgen, entra uno ahí y que le hacen limpias. Hermanos, si usted va a un brujo, esa es cosa del diablo. Y ahí es donde entran esos espíritus, a veces a rondar a nuestra casa y a veces hasta nuestro interior. Entonces, el hombre fuerte que tenemos que pedir para destruirlo es el hombre fuerte de la mentira, que es el que está dividiendo a nuestras familias, a nuestra sociedad y al matrimonio. Que Dios te bendiga en este día. Recuerda poner tus comentarios de quién quieres que oremos. Vamos a ir a la misa diaria y también a las sillas al Santísimo y vamos a ofrecer todo esto. Que Dios te bendiga. Recuerda prensar, me gusta, compartir este video en Facebook. Y también en YouTube, suscribirte a nuestro canal, prensar la campanita para recibir la bendición de cada día. Que Dios te bendiga. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.